participantes de esta sexta y última aquí en el hipódromo quinto centenario detrás del partidor podemos observar a Silver Oak que la acercan a su encasillado y de hecho ya entró ahora están acercando a Mystic, también está detrás Moon Games es la sexta y última en la banca de primera el ejemplar que recibe mejor apoyo es el número 3, el Gran Moisés que lleva la monta de Jesús Frías, está 8 por 5 pagando 52 pesos como mínimo de segundo candidato está el número 6, Moon Games entrando ya Moon Games a su encasillado en cualquier momento comienza la acción 1200 metros el recorrido de esta sexta y última esperamos por el toque del timbre suena el timbre y en acción a los competidores en la primera parte de la carrera por fuera Moon Games encabeza el pelotón el segundo lugar lo tiene Mystic el jinete de Moon Games tiene problemas con los estribos pero aún así domina con ventaja de tres cuerpos a Mystic que corre en el segundo lugar, el tercero para el Gran Moisés el cuarto de Silver Oak, la quinta posición para el acorazado en el último puesto está Gloria del Cielo pasando el poste de los 800 metros ya pudo estribar el jinete Trussman Quevedo y sigue al frente Moon Games, la ventaja de cuerpo y medio el segundo lugar por fuera de Mystic corriendo a dos cuerpos y medio en el tercero ahora Silver Oak el Gran Moisés está quedando cuarto Gloria del Cielo avanza desde el quinto el acorazado está a seis cuerpos en el último lugar faltan 450 para el final y Moon Games sigue al frente pero ataca Mystic por fuera entran a la recta de las decisiones Mystic en el centro más afuera Silver Oak adentro se defiende Moon Games también avanza nuevamente el Gran Moisés junto a Gloria del Cielo todos con oportunidad en los 150 finales en el centro Silver Oak adentro Mystic el Gran Moisés por fuera viene con fuerza Mystic ahora domina el Gran Moisés afuera Mystic por cabeza el Gran Moisés Mystic gana por cabeza el Gran Moisés segundo tercero Silver Oak cerrado entre Gloria del Cielo Moon Games cerrando el grupo el acorazado Mystic con Víctor Cuevas se lleva la última Marcando tiempo de 1.16 cerrado para la distancia de 1.200 metros Mystic se lleva la sexta carrera de la tarde con la monta del aprendiz Víctor Cuevas representa el Establo San Antonio que entrena Juan Jiménez la hija de Endymion en Mora Clindo criada en Rancho San Antonio segundo lugar para el Gran Moisés también criado en Rancho San Antonio este pertenece al Establo Moisés que entrena Demetrio a Correa y con la monta de Jesús Frías y muy cerca en la tercera posición Silver Oak número 4 con la monta de Omar F. González este representó el Establo All Star que entrena José Francino tiene de regreso Mystic marcada con el número 5 extraoficialmente ganadora de la sexta carrera de la tarde nosotros vamos a Camarero de Puerto Rico con el desfile de la séptima último evento la séptima de aquí en Camarero